Buenas noches, señores telespectadores. Bienvenidos a Granada Debate, su programa de Siete Andalucías sobre opinión política. Como siempre, le esperamos todos los miércoles y este no puede ser uno menos. Por eso estamos aquí, para hablarles de las cosas de más actualidad política de la semana. Y bueno, la semana, como toda, últimamente viene muy cargada de noticias, ya que se acercan las elecciones, las generales, las municipales, se acercan todas. Vamos a presentar primero a nuestros invitados de esta noche. Manolo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Mucho grande por invitarme. Igualmente. El panorama está muy caliente. El panorama está caliente, revuelto, y estábamos comenzando antes de empezar, que antes decíamos, siempre se ha dicho que hace mucho frío fuera de los partidos políticos, ya no. Y ahora que la gente entra, sale, salta, monta historias y, bueno, después hablaremos, pero es muy difícil anticipar qué puede ocurrir. José Antonio, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Igualmente, te hago las mismas preguntas. Todo está muy movido, ¿no? Hay un patio revuelto. Sí, sí, sí. Estamos, vemos en los medios todos los días que hay noticias nuevas, como hoy comentaremos algunas de las nuevas y estamos viendo que poquito a poco, poquito a poco, conforme se van acercando tanto las elecciones nacionales como después las municipales y las europeas, pues irá calentándose más el ambiente, claro. Antonio, muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Pilar, buenas noches. ¿Tú cómo ves el panorama también muy caliente, muy movido? Como todas las campañas electorales, yo creo que varía poco. Varía poco. Varía poco. El domingo por la noche, día 28, me parece. Sí, sí. Estaremos en condiciones de hacer un análisis profundo. Ahora mismo, todos son... Todos son conjeturas. Son conjeturas. César, muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo ves el panorama por ahora? Pues yo lo veo abierto, más abierto que nunca. Hay mucha gente que está, como ha dicho Manolo, pululando para acá, para allá. Esto está abierto y yo todavía creo que vamos a asistir a algún baile de tango más que previsible. Incluso imprevisible. Bueno, pues antes de comenzar ya con el tema electoral puro y duro, vamos a hablar primeramente del tema de la Alhambra. Nosotros os dimos aquí la primicia de que la actual directora, recientemente nombrada Rocío Díaz, recientemente nombrada directora de la Alhambra, pues que hace dos años había hecho unas declaraciones diciendo que el director de la Alhambra no se podía nombrar a dedo. Tenía que ser un nombramiento por concurso público. Fíjense ustedes la casualidad que después de dos años, pues la nombran a ella, precisamente que había hecho esas declaraciones, y la nombran también a dedo. Aparte de eso, de esta primicia que dimos, Ciudadanos y el Partido Popular se comprometieron en campaña electoral, previa a las elecciones autonómicas, se comprometieron a que los directores de la Alhambra y también de Ceturza iban a ser elegidos por concurso público, con un perfil técnico, con un perfil profesional, y al final, pues verdaderamente parece que esta promesa se ha incumplido y los ciudadanos, hay mucha gente que está molesta con esto, hay otros partidos que ya han reaccionado, y bueno, vamos a hablar de esto con nuestros invitados. Manolo, ¿qué te parece este nombramiento? Bueno, ya veíamos que se iba efectivamente a producir, creo que echamos todos en falta una rectificación más seria por parte del Partido Popular a la hora de explicar por qué dijeron una cosa cuando estaban en campaña, por qué la han dicho durante años y luego han practicado otra diametralmente opuesta. Decir que es que, como ha dicho el presidente, que es que es muy farragoso el método de nombramiento público por concurso, bueno, eso es que usted no lo sabía antes, lleva toda la vida en política porque nunca ha estado en otra cosa y no sabe lo complejo, que es un nombramiento por concurso público, entonces, bueno, o actuaba sin conocimiento ninguno cuando hablaba o estaba engañando a la gente, ¿no? Más allá de eso, a mí lo que me preocupa son algunas de las líneas que ya empieza a apuntar, la que puede ser la nueva dirección de la Alhambra, que me preocupan muchísimo, que es en el sentido, bueno, pues de plantear una marcha atrás de volver a ver cómo se reparten las entradas con el sector de la patronal de la hostelería de la ciudad, que yo tampoco sabemos si está dentro o fuera del Partido Popular, ¿no? Después de lo último que hemos visto del anuncio de las municipales y, en ese sentido, no va hacia donde tendría que ir la oferta turística de Granada, ¿no? Tendríamos que buscar cómo participa Granada en el mundo del turismo en el siglo XXI y no volver a ver cómo se reparten el botín de las entradas de la Alhambra entre cuatro amigos, en lugar de ver cómo mejoramos la oferta turística de la ciudad. Para mí, la noticia dolorosa en el materia de turismo esta semana ha sido ver que una exposición magnífica, impresionante, que es un espectáculo que yo voy a ir a ver con mi familia, que es el tema este de la visita virtual de Van Gogh y demás, está en Málaga en lugar de Granada. Es decir, yo seré de los granadinos que iremos y gastaremos dinero en Málaga para ver una exposición que perfectamente podría haber estado en Granada si tuviéramos instituciones, gobiernos que se preocuparan de traer aquí atractivos turísticos porque Granada es mucho más que la Alhambra, creo yo. José Antonio, la pregunta es inevitable. ¿Por qué Ciudadanos ha permitido esto? Cuando él también dijo en campaña que, bueno, que este tipo de nombramiento debía hacerse por concurso. Sí, bueno, vamos a ver. Cada uno del co-gobierno que hay actualmente en la Andalucía tenía un programa electoral diferente, evidentemente, en vez de Ciudadanos siempre se ha dicho que este tipo de cargos deben de ser por mérito y capacitación y capacidad. Y de hecho, Ciudadanos, pues en el consejero Inbroda, el de Educación, está dando ejemplo porque el inspector general de Educación ya se ha publicado en el BOJA que sale a concurso, entonces se pueden presentar y pueden presentar su currículum y por mérito y capacitación pues será elegido, con lo cual creo que Ciudadanos está dando, está cumpliendo con lo que dijo en campaña. Aparte de eso, sí que es cierto que el tema de Van Gogh es preocupante porque nosotros, Granada, que digamos aspira a la capitalidad cultural de 2031, todas estas cosas relacionadas con la cultura y la Alhambra es un bien muy importante dentro de Granada, pues deberían de ser promovidas, ¿no? Entonces, bueno, también habrá que dar el plazo de tiempo necesario a la nueva directora de la Alhambra para ver qué es un poco cómo va guiando sus pasos, ¿no? Eso es un poco lo que vemos. Antonio, ¿cómo ves? ¿La nueva directora cumple el perfil? ¿Ha sido un nombramiento adecuado hacerlo de esta manera o como habían prometido? Yo leí el otro día que precisamente el secretario provincial de organización del Partido Socialista, pues había mostrado su descontento con este nombramiento ya que habían prometido otra cosa. Yo ya me pronuncié en esta mesa hace varias semanas cuando todavía no se había hablado de nombres, pero sí se hablaba del método. O sea, a mí hablar de nombres en este momento, bueno, uno lo sé, hablar de perfiles y tal, bueno, a mí lo que me sorprende y me llama la atención es lo que ya dije anteriormente y lo repito. Es decir, si uno se compromete con una cosa, tiene que cumplirla. Porque si no, esa incoherencia lleva a la desafección política, o sea, es repetir un poco el argumento anterior. Siempre hay dos maneras de nombrar a la gente. O bien, a dedo, legítimo es como se hace, ¿no? Como se ha hecho hasta ahora en las distintas instituciones. Ya se cambió en Madrid no hace mucho, donde las altas instituciones culturales, las grandes instituciones culturales se hacen por concursos. En Granada se cambió también con el tema de la OECG y Lorca, el patronato Lorca, también se ha hecho por concurso. Tanto los dirigentes de los dos partidos coaligados en Andalucía lo dijeron en su campaña electoral, por lo tanto, esas incoherencias son ellos los que tienen que explicarla y no yo. Lógicamente es resaltar ese hecho. César. Bueno, a mí me gustaría decir muchas cosas en relación con este tema. Yo planteo una cuestión abierta a los ciudadanos y es que para el Museo del Prado se hubiese nombrado cualquiera. No, lógicamente no. Y creo que aquí se nos llena todo la boca de hablar de la Alhambra, la belleza de la Alhambra, la importancia de la Alhambra. La Alhambra, más antes que nada, es un bien patrimonial. Puede ser aturístico, todo lo que queramos. La Alhambra tiene el mismo nivel que el Prado, a nivel internacional. Yo digo que tiene el mismo nivel que el Prado. A nivel internacional puede ser incluso más único. Pero en cualquier caso, el nombramiento del director de la Alhambra, del que sea, del partido que sea, debe ser una persona que reúna un perfil incuestionable. Primera cuestión. La segunda cuestión es que dicen, bueno, los partidos políticos, los que han venido, el Partido Popular, dicen, lo hemos nombrado como hemos nombrado siempre, efectivamente, el Partido Socialista propuso, a través del Consejero de Cultura correspondiente, al Consejero de Gobierno, oído el Pleno, exactamente igual. Pero los tres antecesores que ha habido, los tres han tenido un clarísimo perfil patrimonialista. En el caso de don Mateo Revilla, de doña Mar Villafranca y de don Reynardo Fernández de Manzano, no ha habido duda nunca de que son agentes participantes en la actividad del patrimonio. Que no se reúne la persona de doña Rocío Díaz, al que yo muestro mi respeto y mi cariño humano, como tengo. Pero decimos, como tercera cuestión, un aforismo muy importante, muy famoso, que se dice que una de las clachas que más elogiamos en los demás es el sacrificio. Pero en los demás, no en nosotros. La virtud que más elogiamos es el sacrificio, pero no en los demás. Cuarta cuestión. Cuando se propuso el nombramiento del anterior director del Parlamento de la Alhambra, anterior a la de ser designado, don Reynardo Fernández de Manzano, hubo notables sectores de la izquierda, todos los nombres, la señora María Escudero, que accede a todos los cargos que ha accedido por concurso, el señor Juan Cañabate, el señor Cázar, un montón de gente que se ven diciendo que había que hacerlo necesariamente por concurso, igual que en el Reina Sofía. Exactamente igual que en el Prado. Exactamente igual. Brillan por su ausencia esas demandas en este momento. La única persona o personalidad política que ha dicho que no estaba de acuerdo con el nombramiento como se estaba haciendo ha sido el alcalde de Granada, que es vicepresidente del patronato, y de ahí no ha pasado. Es verdad que el secretario de la organización ha dicho un poquito más. Por lo tanto, coherencia también para la izquierda, que lo pidieron precisamente cuando iba a nombrar a la izquierda, pero como forma de hacer que era la izquierda para que no fuese nombrada determinadas personas que no generaron de la cuerda política de la izquierda. Por otra parte, en quinto lugar, el tema de Ciudadanos me llama bastante la atención, y con esto prácticamente voy a concluir. Porque es que no hay dos gobiernos en Andalucía. Hay un gobierno en Andalucía, donde participa Ciudadanos. Un co-gobierno, si es decir. No, no, co-gobierno no. Eso no existe en tecnología política. Hay un gobierno. Y en ese gobierno, para cerrar ese gobierno, se cerró un pacto, donde precisamente estos cargos se decidieron a designar por capacidad, mérito, concurso público y todas las cosas. Y Ciudadanos no han abierto la boca. A mí no me vale con que me diga en esta mesa el representante o la persona más afecta a Ciudadanos, donde hay mucha gente que yo admiro, que Imbroda está. Imbroda está haciendo lo que tiene que hacer. Pero es que el gobierno andaluz no ha hecho lo que tiene que hacer. Y finalmente, me quedo con lo que dice Antonio. La falta de cumplimiento de las promesas que se hacen al electorado causan desapego. Y ahora digo lo último para los granadinos. Nuevamente han venido los sevillanos y han nombrado a quien le ha dado la gana. No la mejor persona para, no humanamente, no la mejor persona. No es el mejor técnico para la hambre, sino que han nombrado a la persona que políticamente le ha venido bien, en este caso, al obispo, al papa o al cardenal correspondiente del Partido Popular. Es el momento de eso. Bien. Bueno, supongo que ya hemos hablado en otras ocasiones de esto. ¿Queréis añadir alguna cosa más? Perfecto. Es que vamos a seguir hablando de otros nombres ahora. Yo puedo continuar. Es lo que ha iniciado César, pero lo ha dejado sobre la mesa sin profundizar un poco. Si no es hoy, otro día. O sea, la Alhambra es un bien patrimonial y es un recurso turístico al mismo tiempo. Es decir, lo que no puede hacerse es poner por encima del bien patrimonial el recurso turístico. Yo creo que lo dejo ahí sobre la mesa, porque es muy importante que nosotros, los granadillos, tengamos en cuenta eso. Lo voy a apuntar, Manolo, lo primero que ha dicho. O sea, que ese tema a mí sí de verdad me preocupa, independientemente de las consideraciones de orden político y tal que hemos puesto sobre la mesa. Quería añadir algo, ¿no, Manolo? No, no, por mi parte creo que es precisamente ese matiz que estaba introduciendo Antonio que se nos olvida que la Alhambra tiene que durarnos dos mil años más. Como un poco. Quería añadir algo más, Antonio, nada más. Bueno, bien, como estamos hablando de nombres, vamos a pasar al segundo nombre del que se ha hablado y se está hablando mucho esta semana, que es el de Juan García Montero. Ya saben, ha sido concejal del Partido Popular durante varias legislaturas y, bueno, pues ha pedido su baja en el Partido Popular. Entonces ya vienen las especulaciones sobre si ha pedido esa baja porque se va a postular para un nuevo partido. El caso es que ya saben ustedes, recordando un poco, haciendo un poco de memoria, que en el último Congreso Provincial del Partido Popular se presentó de candidato a presidente. Y luego, pues, al salir Sebastián Pérez hizo una impugnación de esos resultados. Y en todo este contexto ha habido sentencia por medio en la que le daban la razón a Juan García Montero y se ha salido del partido y todo el mundo está un poco a la espera de qué va a pasar. Si es que se va a presentar por una formación, vamos a ver nuestros invitados qué piensan. Empezamos por aquí otra vez, venga. No, por mí mismo. La verdad es que sí, pues siempre empezamos por mí, ningún problema. Desde el máximo respeto a Juan, con quien me ha tocado ser compañero de corporación una larga temporada y que él conocerá cuáles han sido los extremos que le han acabado llevando a tomar esa decisión. Por otra parte, también es lógico y me parece que es sano que en la política se esté un tiempo, un tiempo, al servicio de la ciudadanía, uno tenga su puesto de trabajo y después vuelva o esté aceptando retos en distintos momentos, pero en cualquier caso no como una profesionalización absoluta, que es político, pues como el que es funcionario o como el que es fontanero. Ahora bien, de la manera que ha ocurrido y por lo que se evidencia, no puede ser casualidad, pues que se va en el momento en el que se hacen las listas al Congreso, al Senado, al Ayuntamiento y se ve dónde va a caer todo el mundo. Es muy preocupante que uno de los principales políticos, uno de los principales partidos de la provincia, de España, de Granada, tenga un clima de falta de democracia interna tan tremendo que acabe de esta manera la representación de la farsa de lo que han sido los procesos internos del Partido Popular. Creo que quien tendría que explicar por qué se va Juan García Montero de esta manera y qué es lo que está pasando ahí es Sebastián Pérez. Pero vamos, pueden los granaínos esperar sentados a que Sebastián Pérez dé alguna explicación sensata de qué es lo que ha pasado ahí dentro. Ya si Juan va a tomar alguna decisión de seguir en política de alguna manera, no lo sé. Y en cualquier caso, yo en lo personal le deseo lo mejor, porque me parece que es una persona que siempre ha estado en política, bueno, pues respetando a los adversarios y sin entrar en el fango, como algunas veces vemos a otra gente. José Antonio. Muy bien, yo lo veo como una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Evidentemente cuando dos personas se enfrentan, en este caso se llama Congreso Provincial, en unas primarias, porque realmente son unas primarias para quien es el presidente del partido, el que no gana la verdad es que sale bastante perjudicado, ¿no? Del tema. Entonces los apoyos ya los va perdiendo, en fin, que es una transición interna dentro del partido bastante complicada, ¿no? Entonces, claro, sí que es verdad que es cierto que Juan García Montero ya se escuchaba en los mentideros políticos de Granada que por dónde iba a tirar, ¿no? Ahora ha presentado su baja en el Partido Popular. Sí que es verdad que él reclamó judicialmente el tema del Congreso Provincial, incluso le dieron la razón, pero se quedó ahí parado. Es decir, no ha solicitado una ejecución de la sentencia. Eso es lo que quizás habría que preguntarle. ¿Por qué usted no ha solicitado una ejecución de la sentencia? Porque eso implicaría que se realizara de nuevo un Congreso Provincial, ¿no? Entonces, bueno, pues se escucha muchas cosas. Yo esta mañana he escuchado en la radio, en un medio nacional, en las noticias locales y tal, que él va a montar su propio partido, un partido independiente, para concurrir ahora a las municipales, ¿no? Un poco con el objetivo de, bueno, pues de interferir un poco más, ¿no? En la decisión de voto de los granadinos, ¿no? Básicamente. Entonces, claro, yo creo que el kit de la cuestión aquí es, ¿te das la razón? ¿Por qué no la ejecutas? Sí. ¿Por qué no la ejecutas? Eso es un poco lo que queda un poco abierto y nadie explica, ¿no? Sí. Nadie explica. Efectivamente. Vamos, te voy a hacer la pregunta que ha lanzado José Antonio. ¿Por qué una sentencia que tiene a su favor no la ha ejecutado y hubiera obligado a un nuevo proceso electoral interno y ha preferido irse quizás a otra formación o a, no sabemos bien? Yo no estoy en condiciones de interpretar a Juan García Montero en este caso, porque hay dos líneas, si queréis, de interpretación. Por un lado, la democracia interna dentro del Partido Popular. No tiene por qué, dentro de una confrontación de ideas dentro de un partido, no tiene por qué haber una ruptura del perdedor e irse, pero vamos, en este caso, se ha llevado a mucho más lejos, porque se ha ido a los tribunales y los tribunales han dado una resolución y le han dado la razón a Juan. Yo no sé por qué no ha pedido la ejecución de la sentencia, eso habría que preguntárselo a él. Y, lógicamente, a partir de ahora está en su derecho de montar un partido, si quiere, o dos. Pues, claro, ya ha puesto, ya ha puesto, o dos. O sea, yo... Para el partido, por dos partidos. Yo, en este caso, respeto lo que hacen los individuos, ¿no? Porque, claro, ahora mismo se ha desvinculado de su partido. Y es lo único que se sabe. Yo he hablado antes de que pueda haber bailes de tango, ¿eh? Se está tirando el Festival Internacional de Tango, yo no sé por qué dice un baile, ya con el Tato Rébora, pero que aquí pueda haber un baile de tango de buenas a primeras en tres o cuatro días. O sea, esto no está acabado, que las listas acaban de presentarse a las municipales el 22 de abril. Que aquí queda todavía tirón. Aquí queda. Por otra parte, que Juan ya ejecuta la sentencia de una cuestión que está en él y en su asesor jurídico. En cualquier caso, la sentencia es firme, es una sentencia definitiva, que está apelada por el Partido Popular ante la Audiencia Provincial. La ejecución provisional implica, a lo mejor, también, que prestar caución. En fin, eso está en sus consideraciones. Sí me ha sorprendido que se haya ido un poco. No me ha sorprendido, por otra parte, aunque a veces que haya una contradicción. Dicen los americanos que lo mejor que hay que hacer, cuando uno descubre que el caballo está muerto, es apearse del caballo, porque no cabalga más. Y sí que es verdad que a lo mejor hay que darse un tiempo, pero realmente, bueno, pues Juan tendrá su expectativa y tendrá su capacidad y querrá influir. Eso nos llevaría posiblemente al debate de cuál es la situación interna del Partido Popular. El Partido Popular está empezando a romperse por vía de Vox, porque se está reajustando la fuerza a la derecha, las que son más extremistas en la derecha, más ultras en la derecha, se están yendo hacia Vox. Y a la vista está que se están nutriendo Vox de mucha gente del Partido Popular y de otra gente que no lo es. Y por otra parte, porque saben que sí, que el Partido Popular en Granada es un partido siempre fuerte, porque pongan lo que pongan, sale, pero se puede debilitar mucho con la candidatura de Sebastián Pérez. Y entonces, por tanto, la gente que esté alrededor de Juan o la gente que haya estado trabajando con Juan, puede hacerle bastante daño a la candidatura del Partido Popular en Granada. Vamos, es lo que pasa. Todo esto son especulaciones. De cualquier manera, llegamos un poco tarde porque él ya ha entrado en contacto con una plataforma, un partido en el nacional que es EUCIN, que es la Unión Ciudadanos Independientes, que es con las siglas que en principio parece que puede presentarse. Pero bueno, yo oigo muchas cosas por ahí, ¿eh? De cualquier caso, puede haber un baile de tango o entrar cuatro días. Pero, ¿vosotros pensáis que el Partido Popular va a perder mucho ahora? Lo vamos a ver después en cuanto veamos los sondeos. Pero, a nivel local, se oye por todas partes que hay mucha gente que dice, bueno, si es que lo que quieren es que no saliera Sebastián Pérez, aunque salgan a otras personas del Partido Popular. Claro, Sebastián Pérez va a salir. Puede no ser alcalde. Sí, pero que le hubiera gustado que fuera otro candidato, es lo que se oye mucho. Hay dos cuestiones que yo creo que sería bueno que las pusiéramos. ¿Por qué Sebastián Pérez tuvo el empeño o tenía el empeño de ir también encabezando la lista al Congreso de los Diputados? Porque lo ha intentado, los dos pasajes en Madrid han adquirido y eso no ha tenido repercusión alguna. O sea, cuando una persona, un individuo, un político, opta varias listas al mismo tiempo, ya está mostrando una inseguridad en que lo que quiere es reservar su sitio en cualquier lado del escenario institucional, sea el Congreso, sea el Ayuntamiento, etc. Por lo tanto, posiblemente la correlación de fuerzas dentro de la derecha se está recomponiendo en este momento. O sea, hay dos partidos de la derecha y uno viendo a ver... Uno de centro, uno de centro, otro de derecha. Bueno, hay dos de derecha y uno de... Mi opinión es que hay dos de derecha y uno de... Es que te lo tengo que decir. Bueno, vale, vale, vale. Yo mi análisis lo hago de esa manera, ¿no? Dos de derecha y uno de ultraderecha, que son los que están repartiéndose por los 11 millones de votos que tuvo el Partido Popular en el año 2011. Estamos hablando de 11 millones de votos. Entonces, bueno, el que haya gente que quiera... Eso es muy curioso en los partidos. El que haya gente que diga, no voto porque voy a cargarme a Fulano, no voy a dar nombres, ¿no? Bueno, yo dudaría. Yo creo que el Partido Popular tiene fortaleza. Tiene fortaleza y, bueno, vamos a ver lo que pasa en las elecciones. Ahora, una debacle tan grande como se anuncia, yo no la veo. Y yo no la veo. Bueno, hablando de ir en dos posibles listas, Luis Salvador va en la lista del Congreso, ¿no? Por el número dos. Sí. Y se habla de que va a ser el candidato a la alcaldía, ¿no? Bueno, el candidato a la alcaldía de Granada, sí. Vamos, que va a ir de número uno. Sí, sí, pero eso hay que tomarlo desde la siguiente manera. Es decir, el partido le ha pedido que aparezca en la lista del Congreso. Eso lo dice él. El partido le ha pedido que aparezca en la lista del Congreso y, por tanto, aparece en la lista del Congreso, lo cual significa que el partido confía mucho en la capacidad del señor Luis Salvador. Ahora mismo me consta que se está preparando el programa municipal, un programa muy potente, se está preparando la candidatura a las municipales con gente muy potente también y, bueno, ya suelo andar un poco más. Pero sí, sí es así. El partido se lo pidió y él es que es una persona de partido, fiel, pues por tanto sea... Pero vamos a ver, yo una pregunta ya que lanzo un poco a todos. ¿Es compatible ser concejal en el Ayuntamiento de Granada y estar en Madrid, que habría que estar como mínimo cinco días, pienso yo, o que hay que estar cinco días, o dimites, o te quedas con una y dices, bueno, pues ahora si estoy de concejal de la oposición no quiero estar aquí y me voy al Congreso, que estoy mejor. No sé, yo creo que una persona que está en una lista quizás no debería salir en dos, ¿no? Yo creo que la dedicación a una responsabilidad política llevada con la seriedad que hay que llevarla, por ejemplo, ser el portavoz, aunque no se saliera de alcalde, ser el portavoz de un grupo en el Ayuntamiento de Granada, si te tomas en serio tu ciudad, es completamente incompatible con una labor como puede ser estar de diputado nada menos que en el Congreso en Madrid. Yo lo digo incluso por experiencia personal, a mí cuando me eligieron coordinador provincial de Izquierda Unida, yo dimití de ser concejal del Ayuntamiento de Granada, además me fui a mi puesto de trabajo para compatibilizarlo con la dirección del partido, ¿por qué? Porque me parece que es imposible, me parece no, es que es imposible. Luego sí lo compatibilicé cuando estuve delegado de la Junta porque es distinto, estás en el marco de toda la provincia y había sinergias, ¿no? Pero estar en un cargo en Madrid y otro en Granada, eso no se sostiene, de hecho, perdóname, déjame, de hecho, bueno, si es que tenemos la experiencia, ¿no? Es decir que ya en este mandato se dejó el asiento de concejal, ¿no? Entonces, de una manera es como un poco repetir lo mismo, yo no sé si son estrategias de partido porque se valora mucho el cartera electoral de Luis o son estrategias personales porque, bueno, si no salgo de alcalde estoy en el Congreso y si no, incluso hay una tercera, ¿no? Sebastián yo creo que también juega con que a ver si sale y vuelvo de presidente a la diputación, es decir, yo creo que eso no es serio y que los partidos tienen que tener más banquillo para tirar de más gente, no para ocupar los distintos puestos, claro que eso es, y vuelvo un poco a lo de antes, termino ya con esto, a mí lo que me preocupa de lo que estábamos antes hablando de la situación de Juan y hablo también, esto nos puede pasar a todos los partidos, la pérdida de pluralidad interna y el ir aquí los leales son los míos y los demás cada vez se van desencantando y se van yendo y acabar con partidos reducidos solamente a una familia es un empobrecimiento de la política y de los propios partidos que la ciudadanía detecta y rechaza. Lo que pasa es que a lo mejor hay algunos que se hacen con todo el monopolio y no les dejan entrar a otros, si hay personas que querrían aportar más, ¿eh? A eso me refiero. Ya solo queda, César que no ha dicho nada sobre esto, pero que hable él primero. No, si eso lo aclara una posibilización. O si quieres la última palabra, es lo que tú prefieras. No, como quieras, si yo no hablo. Si hay que decirlo, Luis Salvador sí salió de concejal en las elecciones del 2015, sí que es cierto, después se presentó como primero al Congreso, salió y se fue a Madrid, pero no se fue a Madrid y se perdió en Madrid, no se perdió en Madrid. O sea, aquí lo llamaban el quinto concejal, le está por circunscripción provincial por Granada y ha estado trabajando durante estos tres años por Granada en Madrid, cosa que también hay que alabar. Y solo puntualizar una cosa, en los estatutos de Ciudadanos no se permite que una persona ejerza dos cargos al mismo tiempo. Eso sí tiene que quedar claro, porque no se utiliza, o sea, está escrito y tienes que... A uno de los dos renunciaría. Entonces, claro. Tengo un minuto, César. Primero, tiene que salir, tiene que salir, hay unas elecciones, ¿no? Y hay que salir, ¿no? Eso sí que es cierto. Y una vez que se salga o no se salga, pues ya se tomarán las determinaciones oportunas. Pero él va de alcaldable por Granada. Sí, pero quizá estéticamente es lo que estamos hablando de la estética. Él va de alcaldable por Granada. El apoyo de la lista del Congreso es un apoyo más, que le da el partido a él, pues para reforzar un poco la dinámica ciudadana de Granada. Eso tiene muchas lecturas. Nadie puede decir en la vida que César Girón ha hablado nunca mal de Luis Salvador. Jamás. Luis Salvador es mi amigo, lo he dicho abiertamente en televisión, se lo digo a él, o sea, de todo el mundo. Ahora, yo hablo del Luisismo. El Luisismo, el salvadorismo, pues la verdad es que deja bastante que desear. Es decir, porque las cábalas que se pueden hacer pueden ser las que quieran. Puede ser el portavoz municipal. De hecho, va a ser el portavoz municipal, en cuyo caso ya exige una dedicación como muy poco a la ciudad como la que ha puesto el manifiesto Manolo. Si en Madrid resulta que gana la coalición de derecha, o como se le quiera llamar, y gobierna Ciudadanos a estar en el gobierno, el señor Herbia o Herbia, como quieren decirles, se queda en el Congreso o pasa Luis. Entonces, ¿Luis qué hace? ¿Deja la portavocía y se va otra vez a Madrid? Es que no entiendo por qué está siempre poniéndose en todos los sitios. Yo creo que si él, las declaraciones que ha hecho aquí, no, no, déjame que termine. Si ha cogido y dice, vuelvo a Granada, porque yo quiero estar, como decía Miguel Ríos, vuelvo a Granada porque quiero estar dedicado a Granada y Grasos, y tal, lo que no puede aparecer a la semana, no es que a los tres meses, a la semana, aparece otra vez en la lista como segundo al Congreso después de Herbia. Que no es que me la ha pedido el partido. Bueno, eso lo dice él, ¿eh? Yo no he visto todavía el partido que sale diciendo que se lo pedimos, que estén. Yo, por ejemplo, he visto en el Partido Popular que el partido muy amablemente le ha dicho a don Suárez Párez que no es el número uno del Congreso. Están viendo la diferencia, claro. Un apoyo a un líder y un no apoyo a otro, ¿no? Vale, sí. Exactamente. Mira, nos tenemos que ir a publicidad. Seguimos con este tema que vemos que está dando mucho interés. Le vamos a dar inmediatamente la palabra a Antonio Cruz que le ha pedido. En unos minutos estamos de vuelta. Buenas noches de nuevo. El debate está muy interesante y habíamos permitido darle la palabra a Antonio Cruz. Estábamos hablando del tema de que hay algunos candidatos que van en varias listas. En principio, pues, estaba hablando del tema de Luis Salvador, que va segundo al Congreso por Ciudadanos y que también va a ser el candidato a la Alcaldía como número uno. Entonces, bueno, pues, la posibilidad de estar en dos sitios a la vez parece complicada o dimitir de uno con cual me quedo. Total, que es un poco ciertamente polémico y Antonio iba a decirnos algo al respecto. Sí, yo iba a decir que es un mal ejemplo. Es un mal ejemplo porque o bien entendemos de que no hay banquillo en Ciudadanos, que creo que no es así, creo que hay personas con capacidad suficiente para estar en las instituciones. O no hay banquillo o hay un deseo irrefrenable por estar en todo sitio. Y esto nos pone de manifiesto otra cosa que no se ha dicho aquí y es el paracaidismo. Es decir, las personas que no son de aquí y que las trasladan. Entonces uno puede entender, ¿por qué pone a Luis de número dos? Pues porque a lo mejor el que viene de fuera no conoce el territorio y entonces hay que ponerle a este para que lo vaya orientando y vaya haciendo las cosas como corresponde. Por lo tanto, los partidos son libres de hacer lo que quieran. Yo creo que nuestra obligación aquí, como con Tartulio, es poner de manifiesto aquello que pensamos y en este caso, desde luego, yo, antes de que saliera el tema de una persona en concreto, yo ya había dicho lo de la doble, la doble militancia en la doble lista. Sí, sí, por eso ha salido, por lo que tú has comentado precisamente. Los cuneros, los cuneros era una cuestión que ya en la restauración se hablaba del diputado cunero, ¿no? Que es que una vez se ha ido por Valencia, otra vez se ha ido por Granada. Incluso hay algún aspecto significativo cuando se decían que Furanito, un gran parlamentario, era diputado por Albuñol, o que él había nacido en Albuñol y era de Buñol, y se había presentado por aquí. Y tal, no era Buñol-Valencia, no Albuñol-Granada, ¿no? Los cuneros siempre han sido una cosa que estaban muy criticadas, pero es que ahora en Grada de Bogona, a primeras tenemos como poco dos cuneros. La señora Oluna, que viene de Bonbox, y el señor Herbía, que me perdone Luis, que me perdone Ciudadanos entero, que lo donarán en Quenta, que es que este señor, en cuanto salga, no vuelva a avisar más Granada, diga lo que digan. Eso no, eso no. El número va a avisar. No, cierto, no. Porque él va a trabajar como diputado por situación de Granada, el tema de Granada, en Madrid. Y él nació en Cataluña, pues porque su padre, pues estaban destinados allí. Pero que si no hubieran estado destinados, hubieran nacido en Quenta. Yo te hago un reto a ti. Cuando salga el señor Herbía, si sale, los ciudadanos dicen que sale y le votan, bueno, habrá que estar... Ahora vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar de eso. Sale, yo me juego aquí, delante de los ciudadanos, de los espectadores de Tele7, que no hace, vamos, no hace ni agua, vamos a decir que no venís por aquí. No pica un palo en el chat de Granada. Entonces la cosa es, se va a quedar allí y tocará los oídos de vez en cuando dirá algo o cualquier cosa. Ese señor es de Cataluña, que está muy bien que sea Cataluña, sus padres pueden ser de Quenta, de donde sea, y este señor se presenta por Granada, por reajustes internos del partido, los que sean, pero este señor ni conoce a la provincia, ni se le venden a la provincia, ni va a hacer prácticamente nada por la provincia, que no se lo hagan desde aquí. Esa es la auténtica realidad. Fran Herbía, que circunstancialmente nació en Cataluña, en Cataluña que podía haber nacido en Granada perfectamente con sus padres granadinos, y además un alcalde que tenemos en Cantar de Ciudadanos, que está haciendo un trabajo magnífico, es el secretario nacional nacional de organización. Él es el que ha montado la estructura de partido a nivel nacional en los últimos cuatro años. Lleva, por eso tiene que ver, porque la provincia la conoce perfectamente, porque ha ido montando agrupación por agrupación, grupo local por grupo local, personas por personas. Ha venido aquí, está, es una persona de las que como secretario nacional de organización ha viajado mucho durante estos cuatro años, pero que en Granada te puedo yo enseñar fotos, yo. Te puedo yo enseñar como centenares de fotos con él en Granada, vamos. No me digas que no conoce Granada, porque sí conoce Granada, sí conoce Granada. Además para trabajar por Granada, porque vamos a trabajar para que él salga como diputado. Eso sí, no me cabe ni que yo le acabe de trabajar para que salga como diputado. El señor Herbia, a quien yo no le pongo ni cara, y yo en esta ciudad más o menos pongo cara a la gente, yo... Luego te enseña las fotos. No, pues fíjate tú, la verdad es que vamos avanzando a los alhambra y... Vamos avanzando a algo, si eso es muy fácil, si hoy en día con los selfies se hace muy bien. Pero vamos, que puede conocer nada como conozco yo, pero la conoce, la conoce, la conoce. Lo digo yo que la conoce. Que es que ha montado la estructura, la estructura a nivel nacional, la estructura dentro de la provincia con el comité provincial que tenemos. Y aquí ha ido buscando militantes, militantes, se ha ponido otro lado. No, no sé, no es, la estructura no se hace así, pero que él ha venido un montón de veces a montar la estructura de Granada. Mira, eso es tan fácil como traerlo a un programa y hacerle cuatro preguntas normalitas sobre Granada y a ver cuántas conduces, que no se le digan previamente. Sí, ya ha hecho ya otras entrevistas que se le han preguntado, digamos, preguntas un poquito más conflictivas, un poquito más de tal y ha resultado. Que los paracaidistas en los partidos grandes, sí, guarda, yo creo que del segundo partido popular sí hay un paracaidista, pero los partidos grandes ya se han evitado. Pues que realmente es que hay que luchar contra el diputado cunero, esos son diputados cuneros. Insisto, y además, el tema del banquillo, en el tema del banquillo, tanto en la agrupación de Granada como en la provincia hay gente muy potente, pero sí que es cierto que hay gente muy potente que está en la vida civil, en la vida civil trabajando en sus diferentes ocupaciones, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Entonces, claro, sí que es cierto que las listas se están conformando con gente de la sociedad civil y las sorpresas que nos van a ir deparando, ya las iréis viendo. Perdona, pero la potencia que yo he visto en las listas que he preparado Ciudadanos hasta este momento ha sido muy poca, ¿eh? Y no quiero dar nombres, porque uno está... Ya se han presentado, ya se han presentado. Y otros que no llegó, ¿eh? Ya se han presentado las listas, se han presentado. Hemos visto las listas ya al Parlamento, hemos visto las listas al Parlamento, al Congreso y al Senado, y yo no veo la potencia. Quitando al señor Herbía, yo creo que Herbía, pero bien, Herbía o Herbía, yo no lo conozco. Pero yo no he visto la potencia, yo te la presento un día. Bueno, Manolo quería decir algo. No, mencionar que creo que la sensación que hay de que hay, digamos, poca presencia de la participación territorial en cómo se han confeccionado las listas tiene que ver con lo que ya estamos viendo, de lo que está siendo la campaña de las generales, que es muy mala noticia para Granada, ¿no? Y es que tenemos unas elecciones generales en las que se va a hablar de Cataluña y de Venezuela y no sé cuántas chorradas, y mientras tanto, bueno, pues esta provincia que tiene... ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a tener o no vamos a tener tener cercanía? ¿Se va a conectar el puerto de Motril o no se va a conectar? ¿Va a venir una instalación de referencia al PTS? Es decir, los temas de comer en Granada, olvidémonos de que se hable de ellos en la campaña, que es para lo que de verdad nos tiene que preocupar el futuro gobierno. Y yo me temo que es un síntoma más de que, desgraciadamente, la política se mueve muy lejos de los intereses materiales de los ciudadanos. Sí, bueno, yo... Bueno, eso tendríamos que esperar un poco a la concepción y al término de los programas... Vamos a cambiar el tema enseguida. Si he terminado con el tema de los paracaidistas, etcétera, vamos, esta mañana he leído en Prensa Digital que había un grupo de militantes, de Ciudadanos, que pensaba presentar candidaturas alternativas... ¿De Ciudadanos? Del Partido Ciudadanos, que no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo precisamente con paracaidistas... ¿Pero aquí? No, no, a nivel nacional. A nivel nacional. Se refería a todas las formaciones y luego he oído que también a nivel local se estaba haciendo también, que no lo sé, pero a nivel nacional... Vamos, lo he visto en la prensa digital, en OK Diario, para ser más precisos. Por alusiones, Pilar, el tema de nivel nacional. Sí que es cierto que cuando... Y eso pasa en todos los partidos, y aquí habéis estado... Ustedes están en muchos de ellos durante mucho tiempo, tenéis una experiencia amplia, cuando se conforman las listas, unos salen contentos y otros no salen tan contentos. Sí, pero el gatillazo de Castilla-La Mancha ha sido muy bueno. De Castilla-León. De Castilla-León. De Castilla-León. No, no, pero ahí ha funcionado perfectamente porque en 24 horas había funcionado el Comité de Garantía del Partido. Sí, pero porque hubo un maldito y que dijo, vamos a contar esto y que vamos a crear el partido y, claro, con el apoyo del eurodiputado... Esto es como el tema que hemos tratado anteriormente. Había una sentencia positiva y el otro no la ha ejecutado. Pues no, nosotros... No, no, no. Y en Ciudadanos, en 24 horas, era una primaria igual, en 24 horas se reclamó, el Comité de Garantía lo estudió y le dio la victoria al otro candidato. Es mejor si no pasan esas cosas. No, no, sí, por supuesto. Por supuesto, estoy de acuerdo. Pero hay que tener recursos y mecanismos dentro de los partidos para que esos conflictos se resuelvan rápidamente en una... En el sitio donde hay que ir a votar. Sí. El voto este que ahora mismo se está imponiendo en determinados partidos de votar por... En el caso que yo conozco, Antonio, en el caso que yo conozco... Repetir votos, votar más de una vez, efectivamente. En el caso que yo conozco, el voto está certificado por la Casa de Monedas y Dímites. Sí, pero parece que a las 3 de la mañana, de pronto, aparecieron 60 votos a esta señora. Creo que eso fue el procedimiento. No sé decirte, los detalles no me los he decidido. Yo lo único que sé es que en 24 horas el Comité de Garantía funcionó, lo analizó y tomó la resolución. Y ahora hay un candidato para que sea León. Yo no me refiero a eso. Yo me refiero al papelón de Rivera. El papelón de Rivera cogiendo a la señora que era la presidenta del Parlamento de Castilla y León y presentándola como tal. Además, la hacen que gane por 22 votos. Después, la militancia, que es militancia, le vuelve el pulso. O sea, un papelón. Un papelón que yo eso no lo he visto. Las cosas de Castilla y León no las conozco. Yo no he visto otras cosas. Pero eso no. Vamos a ver entonces si los partidos se están equivocando y cómo van los sondeos. A ver si los ciudadanos de a pie, los que vamos a votar, están ya viendo que van a castigar a los partidos o no los van a castigar o los van a premiar en función de todas las cosas y muchos más parámetros de los que estamos hablando. Ahora nos van a poner, Miguel, cuando puedan, nos ponéis el sondeo que ha hecho ideal para Granada Provincia sobre el Congreso de los Diputados. Como ven, el PSOE iría ascendente. En vez de sacar dos diputados en corte, como en las últimas elecciones, sacaría tres, Unidas Podemos de uno pasaría a cero, Vox de nada, de cero pasaría a uno, Ciudadanos repetiría con uno y el Partido Popular parece que de tres que tenía antes pasaría a dos diputados en cortes. Bueno, vamos a ver qué piensa nuestro invitado sobre este sondeo. Ya saben ustedes que el mejor sondeo son las urnas. Pero bueno, como nuestro deber es especular un poco y hablar sobre cuál puede ser ese futuro, parece que hay poco castigo. Precisamente a lo que estábamos hablando ahora parece que no hay mucho castigo. Quizás el más castigado sea Podemos. Manolo. Bueno, primero, yo estuve mirando, analizando esa encuesta. La encuesta, y más en materia de generales, lo único que puede interpretarse, lo único que puede servir es para ver, en función del porcentaje, cuál es la tendencia general. Cualquier extrapolación a diputados en una provincia es técnicamente imposible, salvo que tengas una potencia como la que tiene el CIS, que se puede permitir hacer trabajos de campo con cientos de entrevistas en cada provincia. Que tampoco vale. Y tampoco vale, que no es el caso. Pero, en ese sentido, bueno, nosotros ya por la parte que me afecta, por la parte de Unidas Podemos, no es creíble esa desaparición del diputado, simplemente porque en las elecciones autonómicas andaluzas se ha sacado un 16%, porque las encuestas que manejamos en la ciudad nos hablan de cuatro concejales buscando el quinto. En definitiva, lo que sí que parece claro es que esa añorada desaparición del bipartidismo está costando, está costando trabajo. Pero bueno, ahí vamos a estar peleando porque se abra un campo grande a la izquierda del PSOE, en nuestro caso. Sí, os quiero un análisis breve porque quiero tratar un tema después y solo quedan cinco minutos. Ah, bien, bueno, pues nada, hoy hablamos de esta encuesta del IDEAL y mañana, si quieren, nos volvemos a emplazar aquí en el electorado y hablamos de otra diferente. Pero bueno, sí que es cierto que todavía quedan bastantes días, que no estamos todavía en campaña electoral, que los programas electorales se están desarrollando ahora, confeccionando, que cada uno va soltando su idea o sus medidas o sus propuestas. Yo me guío más por tendencias que por otra cosa, no es si vamos a sacar tres o dos, pierde uno o gana uno, que es un poco la variación que va a haber, porque tampoco con siete tampoco puedes hacer mucha variación, evidentemente. Pero sí veo que la tendencia de algunos partidos, entre ellos Ciudadanos, pues es alcista. Sí, pero en votos... Es una alcista muy pequeña, de cinco o seis. Depende de la que vea, porque yo veo todos los días dos o tres, o sea que... A nivel nacional, ¿sabes lo que te digo? Antonio, ¿encuesta? Sí, yo, bueno, la estudié, como yo creo todos los que estamos aquí en la mesa, en la encuesta del IDEAL, al mismo tiempo había salido otra en el país, otra en el ABC, otra no sé dónde. Entonces hay una serie de tendencias que se están repitiendo. Eso no quiere decir que el día 28 se materialicen en la urna, pero sí esa tendencia es, bueno, porque se ha frenado el ascenso que parecía incontenible de Ciudadanos. Bueno, el PP baja, pero no lo que decían otros sondeos. Yo creo que Unidos Podemos está infravalorado en la encuesta de sus resultados finales. El Partido Socialista mantiene su ascenso, que se lo dan en todas las encuestas que se conocen, pero en fin, eso es simplemente una... Ah, bueno, se me olvidaba, se me olvidaba la irrupción de la ultraderecha ultrafascista en nuestro... Sí, 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 lo de un trato. Así, que así, ¿qué quieres que te diga? Es igual, yo no lo voy a votar. Pero bueno, pero yo tengo que los ciudadanos que nos están escuchando y que a lo mejor me pueden hacer caso porque sepan que es un partido, desde mi punto de vista, lógicamente, de extrema derecha. Que va a ir un pino en el Parlamento, en las Cortes Generales, no en el Senado parece ser, porque no va a ganar en ninguna circunscripción, pero sí en el Congreso. César. Bien, yo muy brevemente, yo creo que lo han comentado, pero esa encuesta, aparte de que estamos lejos que no aporten de nada, porque es que lo que gana el PSOE se lo quita a Podemos y lo que pierde el PP va parado y Ciudad no lo deja como está. Por tanto, eso tiene bastante poco que leer a tantísimo tiempo. Y por otra parte, creo que habrá sorpresas, pero la sorpresa va a ser el día 28 de abril y ni la caída del PP va a ser tanta, como se dice, ni el ascenso del PSOE a la mejor va a ser tanto, pero al final vamos a pasar de un cuatripartismo a un bipartismo más efectivo de lo que había antes, o menos incipiente de lo que había antes. Pero vamos, yo creo que la cosa va por ahí. Bueno, y tenemos dos minutos para el último tema que íbamos a tratar. Hemos conocido en las últimas horas que el presidente de Vox, Julio Bao, a nivel provincial, pues había sido destituido o cesado por la Dirección Nacional en base a una posible sentencia o condenatoria que había tenido hace años por una supuesta estafa y que ha sido cesado. Y entonces, pues, era preguntarle simplemente rápidamente a nuestros concertulios si les parece que, bueno, que esta persona ha cumplido su condena con la sociedad y puede estar desempeñando labores públicas, o bueno, al frente de formaciones públicas más bien, o si por el contrario sería que no. Hay gente de otros partidos que están condenados y siguen en listas, es decir, que esto es ciertamente polémico. César. Venga, vamos a salir el último. Bueno, a ver, una persona en plenitud de ejercicio de sus derechos civiles puede perfectamente concurrir. La cuestión está que no es lo mismo que te hayan condenado por un, no sé, o por un atropello y que te hayan condenado por un territorio, estafa. Yo no conozco a don Julio Bao, es decir, que esto ha sido como casi como Salamón Nonato, ¿no? Apareció y desapareció y yo no le pongo al señor ni cara. En lo tanto, como tengo un poco de tiempo, simplemente digo una cosa, porque con las cosas que estoy yendo por ahí, hoy le he oído algo a un representante del Partido Socialista, un buen amigo, y es que realmente lo que está pasando en vos, que nadie sabe quién está en vos, quién va ahí en vos, es que aquello, como decía la mafia, es que cuando tres personas quieren guardar un secreto, lo mejor es que dos estén muertas. Porque nadie sabe, nadie sabe muy bien qué está pasando ahí. Viene fuerte. Sí, es una apuesta de taura del Mississippi, pero la verdad es que uno dice, bueno, ahí hay un vel, un oscurantismo, que al final han pasado dos presidentes, ninguno es, y hay dos muertos, uno está vivo, uno está matando a la gente. Sí, es que no ha sido uno, es que han sido dos, y dos por la misma historia, por estafa. Se ha pedido lo que tendrá. Exactamente. Yo estoy concesa, es decir, una persona en la plenitud de su derecho puede ejercer en democracia, sin embargo, ética y estéticamente no resulta, no resulta muy agradable el que los veamos en listas electorales. Sobre todo que es convicto, ¿no? Porque está acusado. No, no, es convicto. No, no, acusado, la presunción de inocencia la hemos puesto aquí, sobre la mesa siempre. Vamos a ver muchas veces. Han sido condenados ambos. Uno a nueve meses y otro a dos años. José Antonio, breve, estamos casi fuera de tiempo. Muy brevemente, hombre, yo lo que veo y lo que se demuestra una vez más, incluso con el candidato que tenían en Albacete, es que no tienen una estructura interna bien organizada, bien jerárquica, ¿no? Entonces hay mucha gente que ha estado en ese partido y creo que deberían de trabajar un poco más internamente en vez de salir diciendo que todos tenemos que llevar pistolas, ¿no? En el bolsillo. Manolo. No se podía esperar otro tipo de situaciones de una organización que incluso por la información que he publicado parece que se financió con dinero negro de más de algún gran empresario de este país. Es decir, algún día tendrán que descubrir, incluso la gente que vota a Vox, que nueve cada diez de los que votan a Vox están votando contra sus propios intereses y se enteran de que es de lo que defienden. Y yo espero que a la gente se le abran los ojos pronto. Me parece lo normal lo que está saliendo. Bien, bueno, pues dejamos el debate. Eso como diría mi madre. Es de lo que nos enteramos. Es de lo que no nos enteramos. Muy bien. Bien, bueno, pues Manolo, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Como siempre, es un placer. Igualmente. Igualmente, José Antonio, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Pilar, a vosotros. Y también a ti, Antonio. Bueno, no, siempre lo pasamos bien esto también. Igualmente. Buenas noches. César, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Es muy agradable estar aquí. Bueno, pues lo mismo hacemos con ustedes. Les esperamos. Muchas gracias por estar aquí. Y les esperamos próximamente, como siempre, los miércoles en Granada Debate. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.